La exposición va a estar unos cuatro meses en Metro Pino Suárez, de manera central y también con algunas extensiones en el Metro Miscuac y Zapata. Se estiman que unos cuatro, cinco, seis millones de personas logran ver este expo en Pino Suárez por la cantidad de tránsito que pasa por ahí todos los días. Después de eso, esperemos que pueda visitar otros espacios en la Ciudad de México o en otros lugares de la República o por qué no, hasta internacionalmente. La verdad es que si algo nos ha enseñado la pandemia es que somos una sola humanidad en el mundo y claro, vamos a estar ya buscando posibles espacios para la siguiente escala. Obviamente cuando la UNAM ya regrese a clases, esperemos que esto puede ser una parte de alguna gran celebración de venida de vuelta a las clases para la comunidad de la UNAM. Está abierto, estamos justamente buscando por dónde va a ir esta exposición itinerante que justamente está diseñando para quedarse en un solo lugar, sino ir visitando y por qué no, igual aumentándose con más obras y más participaciones de los ciudadanos.